¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! Se ignoran completamente. ¡Arriba! 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 ¡Oh! Ya se da escenario sobre su hermana Mucho como a la bola pero me hace porque no se fía de ellos ¡Es inseguridad! Si, es inseguridad ¡En fin de ser fía! Me voy a soltar Rafi, estás en peligro ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!